Vale gente, lo siento mucho, he visto un pequeño corte para, bueno, por lo que hablamos, para cargar un momento el mando, que no encontraba el cable y para quitar el tema de las notificaciones, para que no nos lleguen esos mensajes a esa pantalla que quedan un poco molestan un pelín Vale, de acuerdo Continuamos Ha sido la fiesta más aburrida la que ha ido en los últimos 25 años, siempre que voy a una de esas me pregunto ¿pero a qué narices he venido aquí? Odio los cócteles y a todos los charlatanes que me encuentro allí Es una oportunidad de conocer a la gente que admira su trabajo A ninguno de ellos les importa el arte Lo único que les preocupa es el dinero que van a sacar de él Venga, bebamos un poco, con las emociones del acto me apetece tomar una copa Una copa siempre es bien recibida Templa, los nervios ¿Un whisky solo, como siempre? Por supuesto Vale, pero ya sabe lo que diría el médico Ya, que le den Soy mayorcito para elegir mi medicación Mi padre Mi padre, bueno, mi padre ya es de cierta manera bastante mayor y siempre que hablo con él y le comento ciertos temas y tal, mi padre siempre me dice lo mismo Siempre, siempre Llega una edad en la vida y dice el que te da todo absolutamente igual No te agobies que llega un momento en la vida que te da todo absolutamente igual Un momento cuando Carl está en esta edad que te da absolutamente lo mismo lo que digan lo que opinen Supongo que Carl está en ese momento ¿Dejaste la luz del estudio encendida? No, no Estoy seguro de que no Llama a la policía Policía de Detroit ¿Cuál es la emergencia? Le habla el androide de Carmanfred desde la avenida Lafayette 8941 Al llegar a casa las luces estaban encendidas Quizá hayan entrado ladrones No, voy a echarlo yo solo No, tú esperas aquí Es Leo Es Leo Leo ¿Qué está pasando? No me ayudaste Lo hago yo solo Hay gente que paga millonadas por esta mierda No los toques Mira, van a ser míos antes o después Así que Considéralo un pago por adelantado de mi herencia Marcus, llévatelo de aquí Sácalo de aquí Haz que Leo se vaya Vamos a ser razonables Sea razonable No vas a sacar nada de esto Lo único que haces es decirme que me vaya ¿Qué pasa, papá? ¿No soy lo bastante bueno? ¿No soy perfecto como esta puta cosa? ¡Ya basta! ¡Márchate ahora mismo! ¡Venga, vamos! ¿Qué tiene que yo no tenga? ¡Déjalo en paz! ¡Venga, enséñame lo que tienes! Marcus No te defiendas ¿Me oyes? No te defiendas No hagas nada Vamos, pégame ¿A qué esperas? ¿No defenderme? ¿Te crees un hombre? Actúo como tal Esto no es justo ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué ocurre? ¿Eres mariquita? ¡Ya basta, Leo! ¡Basta! ¿Te da miedo pelear, cabrón de mierda? No tengo que merecerlos Debo decidir por mi cuenta Hemos roto esa directriz Claro, eso es Se me olvidaba Que no eras una persona de verdad Solo un puto trozo de plástico ¡Pero no! ¡Déjalo en paz! Escúchame Te voy a destruir Y después solo estaremos mi padre y yo Te voy a hacer pedazos Y a nadie le importará una mierda ¿Sabes por qué? Porque no eres nada, ¿me oyes? ¡Nada! ¿Visteis como hizo el amigo El amago de sentir dolor? Como se llevó la mano Como No Carl No Los humanos Son máquinas frágiles Carl, no se muera Por favor, no lo haga No se muera Recuerda, Marcus No dejes que nadie Se diga quién eres Por favor No No Padre No Por favor Todo esto es culpa tuya No habría pasado nada de no ser por ti El androide ha sido el androide ¡Venga ya! ¿En serio acabamos de perder a Marcus? Nosotros solo obedecimos a Carl Carl nos dijo No te defiendas No nos defendimos Tratamos de ayudarlo Y así nos pagan En serio Pegándonos un tiro directamente Sin preguntar en absoluto No, nos ven como máquinas Supongo que Tendrán Ciertos Ciertas ideas Planteadas ¿No? Oye, una máquina defectuosa Acabemos con ella Directamente Sí, claro 6 de noviembre del 2038 ¿Por qué lo mataste? 0041 ¿Qué pasó antes de que cogieras el cuchillo? ¿Cuánto estuviste en el desván? ¿Por qué no intentaste escapar? No va a hablar Joder, di algo de una maldita vez A la mierda Yo me largo No va a hablar Perdemos el tiempo interrogando a una maldita máquina No le sacaremos nada Que lo haga Podríamos forzarle un poco Sí, total No es humano Los androides no sienten dolor Solo lo dañará No va a hacer nada, obviamente ¿Qué vas a conseguir impedir? Intentando lastimarlo Ah, se autodestruye Me parece lo más lógico Obviamente Adelante El sospechoso es tuyo ¿Qué podemos perder? Absolutamente nada Tenemos mucho más que ganar Y si alguien Conoce a los androides Sin duda es otro androide Consigue una confesión De acuerdo ¿Pero qué coño hace ahora? Vale Ese es el archivo del caso, obviamente Vale Desbloqueamos una opción Vale Podemos analizar Modelo HK400 Tareas domésticas Fecha de fabricación 29 de mayo del 2030 Propiedad de Carlos Ortiz Carlos Ortiz Que era el muerto Sangre seca Análisis Carlos Ortiz Fecha de muestra 19 días Es justamente el tiempo Que lleva muerta Marcas de quemaduras Marcas reiteradas A lo largo de 16 meses Provocadas por cigarrillos O sea que el amigo Carlos Lo torturaba Sí Lo torturaba Es una máquina Pero bueno Realizaba Es Quemaba Le quemaba Y le hacía daño Marcas de golpes Daño no crítico De nivel 2 Provocado por un bate de béisbol Es el impacto Indicios de inestabilidad En el software Probabilidad de autodestrucción Baja Alcanza nivel de estrés Óptimo Para obtener una confesión Nivel de estrés Vale 35 O sea que tenemos que Vale O sea que tenemos que Llegar a un nivel De estrés Idóneo Para que hable Me llamo Conor Dime ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Vale Está bajando No le hace nada de gracia Detecto una inestabilidad En tu programa Puede causar una sensación desagradable Como el miedo De los humanos Te has negado a hablar Desde que te detuvieron Si no colaboras Ellos harán las cosas Por la fuerza Es lo que quieres Vale Es que tiene que subir Tenemos que apretarle Creo que no llegas a comprender La situación Has matado a un humano Ellos te van a hacer pedazos Como no empieces a hablar Eso, eso, eso Aprétale, aprétale Aprétale Es que tenemos que apretarlo No tienen otra opción Si quieren entender Lo que ha pasado ¿Por qué les dijiste Que me encontraste? ¿Por qué no me dejaste allí? Punto Aprétale Bien No quiero morir Pues habla conmigo Yo Vamos No puedo Tenía 28 puñaladas Aprétale Aprétale ¿Sentiste ira? ¿Odio? Bien, bien Pero no te pases De acuerdo De acuerdo No te pases Ya verás Como todo va a salir bien Que da nada, tío Eres una máquina Y te diseñaron para obedecer Así que obedece Ahí te quiero ver Ahí Cuéntame lo que pasó Vale, como quieras No hables No sé ni por qué me preocupo A mí no me acusan de homicidio Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Si confiesas Yo te voy a proteger Te prometo Que no permitiré Que te hagan daño Se está bajando Me torturaba cada día Vale, perfecto Yo hacía lo que me pedía Perfecto Siempre algo estaba mal Y yo un día Cogí un bate Y empezó a golpearme Por primera vez Sentí Miedo 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 de que Me destruyera Miedo de Morir Así que Perfecto Lo hicimos bien, tío Cogí el cuchillo Y se lo clavé En el estómago Me sentí mejor Así que lo apuñalé Una Y otra vez Hasta que se desplomó Había mucha sangre Vale Se abren nuevos temas Vale Inscripción Estatuilla RA9 Desband ¿Por qué escribiste Estoy vivo En la pared? Me decía Que yo no era nada Que solo era Un trozo de plástico Lo escribí Para Decirle que se equivocaba La escultura Del baño Tú la hiciste ¿Verdad? Dime ¿Qué representa? Es una ofrenda ¿Una ofrenda? Una ofrenda Para salvarme ¿Ofrenda? La escultura Era una ofrenda ¿Una ofrenda A quién? Para RA9 Solo RA9 Nos salvará ¿Quién es RA9? RA9 Estaba escrito En la pared Del baño ¿Qué significa? Llegará un buen día En que dejemos De ser esclavos No habrá amenazas Ni más humillación Seremos Y los Amos RA9 RA9 ¿Quién es RA9? ¿Por qué te escondiste En el desván En lugar de Escavar? No sabía Qué hacer Por primera vez No había nadie Que me lo dijera Tenía miedo Y me escondí ¿Cuándo empezaste a sentir emociones? Antes me pegaba Y yo nunca decía nada Pero me di cuenta De que no era Justo Sentí Rabia Odio Y supe lo que tenía que hacer He acabado Bien hecho Fantástico Fantástico Lo hicimos muy bien Joder Estupendo Bien, vamos Tranquilizaos Tranquilizaos ¿Qué coño haces? No deben tocarlo Se autodestruirá Si se siente amenazado No te metas, ¿vale? Un androide No me dice Lo que tengo que hacer No 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 me jodas No No esperaba que fuera a pasar eso, tío No No esperaba que fuera a coger el arma Y se volará la cabeza Es que fue en cosa de 10 segundos No esperaba nada eso 5 de noviembre de 2038 No, no 2258 Es que fue en cosa de 10 segundos ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos decidido interrumpir la acción? ¿Lo hubiéramos salvado? Tal vez nos hubiera pegado un tiro a nosotros Joder Estoy nervioso, en serio Me pone tensísimo este juego Vale, aquí están Cara y Alice Vale Fin de línea ¿El final de la línea? Sí Tienen que bajar Despierta Hay que irse Pobrecillas Estas dos, tío También por ahí Solas Completamente Sin un lugar Hay que ir ¿Conoce algún lugar donde pasar la noche? No tengo ni idea Tienen que bajar Es que la opción de... Bueno, no sé Decidí esta por si sabía alguien Por si veía algún lugar donde quedarnos Pero la opción de quedarse aquí No sé No la veía viable La verdad No sé Bueno No sé Puede que a lo mejor el tío nos dejaría quedarnos No tengo ni idea Esta pobrecilla está muerta de fila Oye, ¿estás bien? Está helada Encontraremos un sitio Sí, tiene que ser rápido Busca refugio para pasar la noche Vale Vale Tenemos alguna opción Vale Les tenemos que darnos prisa Aquí no parece que haya nada Aquí hay una parada Ya sabéis que son estas paradas Para... Estos parking para androides Necesitamos un sitio ¿Sabe dónde podemos dormir? De acuerdo Vamos, Alice Vale Veo varios puntos Vamos allá Vale, podemos examinar Vale Incómodo pero seguro ¿Cómo entrar? Muy incómodo pero discreto Vale, eso me gusta Abierto 24 horas No puedes dormir aquí ¿Pedir ayuda? Es que no me gusta que vea a una niña ¿Sabéis lo que os digo? A una niña con un androide No me hace nada gracia La tienda está cerrada Confortable pero poco discreto Necesitarás dinero Abierto 24 horas No puedes quedarte No habrá estado por la mañana Vale Estoy entre esta Como incómodo pero seguro ¿Cómo entrar? Y aquello Muy incómodo pero discreto Vale Vamos a echar un vistazo a esta primera Son las que más me gustan La verdad Donde no tenemos que interactuar con nadie ¿Sabéis lo que os digo? Están reconstruyendo Partes de Detroit Una casa abandonada Al menos no nos mojaremos Cara No me gusta este sitio Ya lo sé Pero solo será esta noche Y no nos buscarán aquí La valla se puede cortar aquí Con un cortalambres Aquí La valla se puede cortar aquí Con un cortalambres Un cortalambre que no tenemos De acuerdo Pues No sé si habrá otra manera Vamos a ir un poco pegados A la Verja A ver si podemos ver algo Por aquí Parece que no El otro lugar era Un poco más adelante Alice ¿Qué haces? Cielo Alice La pobrecía está muerta de frío Parece perdida No tenemos a dónde ir Sé de alguien que le ayudará Pero está en la otra punta de la ciudad Pero está en la otra punta de la ciudad Necesitamos un sitio ya Parece que este tipo Le dio como Un contacto Para Bueno De alguien que los pueda ayudar Vale Vamos Alice Muchas gracias por usar Detroit buses Vale Era ahí Justamente ahí Exacto Es que está diluviando Tío Eh ¿Dormir en un coche abandonado? Oye Pues no es el Hilton Ni muchísimo menos Pero Si nos permite estar un poco secos Y pasar un poco discretos Pues oye Mejor que mejor Vale Parece que tenemos que ir al Tenemos que ir al coche Un generador Ah mira Un corta hilos Vale Perfecto Bueno Es un Si Un corta hilos Es un corta Cables Supongo que valdrá para Cortar La alambrada Ah Podemos cortar desde aquí Bueno Espera 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 Que me tengo que poner seria Perdón Vale Tengo que dar Y luego tienes que Hacer Es que tengo las manos aquí metidas Debajo de la mesa Y hay algunos movimientos Que se me hacen un poco rarunos Hacerlos Ah Dormir en el coche Ya podéis dormir en el coche No nos mojaremos Y no nos buscarán aquí No quiero dormir ahí Buscamos un sitio mejor Ah Vale Tenemos la opción de la casa Buscaremos algo mejor Vale Y encima tenemos el corta Alambres Corta hilos Eh Vámonos Venga Vamos a ir por el otro sitio Es que no sé si llegan al mismo sitio Supongo que sí Pero bueno En primera instancia Nos decía de entrar por allí O sea que vamos a entrar por allí Pues se ve súper bonito Se ve muy muy bonito Y comentaba el tema de los tirones Que se veían en el primer El tema del frame rate Que se veía en el primer La primera parte realmente Y bueno Parece que Ya no hay ese tipo Bueno supongo que será También dependiendo Del tipo de Del tipo de Situación En el que esté el juego ¿Estás bien? Sí Solo es un rasguño Se cortó Ten cuidado No te preocupes Solo estamos mirando Vale Busca una forma de entrar Alice Ven bonita Ven Tú no te separes mucho Anda Ven Tú no te separes Tío Pero si estaba Al nuestro lado Hace un segundo Espera ¿Qué estás haciendo? Visitantes A Ralph no le gustan Son malos Hacen daño a Ralph No sé qué te hicieron Los humanos Pero ella no tuvo Nada que ver Los humanos Quieren hacernos daño Pero Ralph No dejará Que le vuelvan a hacer daño No No le hagas nada Niña Por favor Pensamos que no había nadie Solo buscamos Donde dormir Los visitantes Son peligrosos Mira Lo que le hicieron A Ralph No tienes nada Que temer No te haremos Ningún daño Te doy mi palabra Debes perdonar A Ralph A Ralph Le cuesta Controlarse A veces el miedo Le hace hacer cosas Que luego lamenta Ralph Ha pasado momentos malos Tiene miedo De que los humanos Vuelvan a hacerle daño Podéis quedaros Si queréis Ralph No os hará daño No Es mejor Es mejor que nos vayamos Muchas gracias Por el ofrecimiento Pero no podemos quedarnos aquí Con Ralph Que claramente no está bien Y vamos con una niña ¿Sabéis? Olvidaos 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 No, no, no No podemos dejar a Alice Con este colgado ahí Hombre No digo que sea una grandísima persona Aquí el amigo Ralph Pero A ver Alice Por favor Ven Vámonos Va a tocar coche Alice Lo siento mucho Toca coche Allí por lo menos Estamos tranquilos Estamos bien Estamos secos Que no es Lo más idóneo Por supuesto Pero Estamos secos Es que con la niña No, no Ni de coña Vamos De nuevo al coche Lo siento Alice Guapetona De verdad Me encantaría Que durmieras En algún sitio Fantástico Y super chuli Pero hoy toca coche Tampoco me hace mucha gracia Que Ralph Está aquí cerquita No me hace nada de gracia De verdad Nos quedamos aquí Es mejor que nos quedemos Lo importante Es estar a salvo Es que no hay que olvidar Que Kara Ahora es una huida De la justicia Se le puede considerar secuestro Parece que no le hizo mucha gracia Parece que no le hizo mucha gracia Es que hice algo malo O es que no me portaba bien Por eso siempre estaba tan enfadado Quería que fuésemos una familia Solo quería su cariño Porque no éramos felices No lo sé No lo sé Alice No me dejarás ¿Verdad? No te irás Promételo No puedo prometer eso No puedo prometerle eso Me encantaría Me encantaría prometerle Que vamos a estar siempre juntos Pero no puedo prometerle eso Alice No sabemos lo que va a pasar ¿Estaremos siempre juntas? Siempre No puedo prometerle eso No puedo prometerle eso Sé que sería lo más sencillo Y sería lo más fácil Pero no puedo prometerle eso Es muy complicado Que eso Acabe bien Y eso que Alice Ahora está indiferente Con nosotros Ya ves que no le gustó nada Quedarse en el coche No le hizo nada de gracia Quedarse en el coche Pero era eso Las otras opciones No me gustaban Porque tenías que interactuar Con gente Era una tienda Era una tienda cerrada No sé Cosas así Que realmente Un motel No me gustaba En cambio Estábamos solas Estábamos Sabéis Discreto Pero claro Apareció Ralph El amigo Que Era un tío Un poco Un poco problemático Y tuvimos que irnos de la casa Pero Pero está indiferente Alice No hay buen rollito De momento con cara Pero bueno Trataremos de que eso cambie Por supuesto Pues bueno gente Vamos a dejar el capítulo de hoy Capítulos Seguramente lo dividiré en dos Realmente increíble Realmente increíble La toma de decisiones Cómo va cambiando la historia La cantidad de caminos que tienes La empatía Que logras con los personajes Es una historia tremenda Y estoy seguro Que lo vamos a pasar genial Lo estamos pasando genial Aquí en el canal Con este Detroit De ConHuman Como siempre Muchísimas gracias por estar ahí Espero que estéis pasando un buen rato Y si se ha sido Por favor no dudéis En dejar un buen like Como siempre digo Ayudan un montón Y más en Youtube Como están los tiempos Que están complicados Pero bueno Ahí estamos Como siempre En comentarios lo que queráis Y os invito A continuar la historia De este mundo Este universo Entre hombres Y máquinas Sin más Like y favoritos Si os gustó Dislike si nos gustó En comentarios lo que queráis Y nos vemos de nuevo en el canal Un saludo para todos Paz Cuidaos Gracias